lo primero que vamos a comenzar es con la brocha de pincel bueno la parte más oscura de las setas de un pincel kolinsky está ubicada en la punta donde es esta parte de aquí que si pueden ver es la parte que se ve más oscurita en tu pincel ahora principalmente la brocha de tu pincel va a estar hecha de pelo kolinsky de fibras sintéticas o de un conjunto de ambas entonces las medidas de tu pincel comienzan en un número 2 hasta un número 20 e incluso también pueden ser hasta más largo que eso creo que en youtube y a una youtuber que tiene un común número 24 exageradamente grande entonces las formas más comunes de los pinceles serían cuadradas serían las redondas y también las puntas over a mí me gusta mucho trabajar más con la punta cuadradita y bien planeta del pincel esta parte la parte central de nuestro pincel va a ser la parte más plana que aquí es donde se va a retener el líquido el monómero como lo deberían conocer para que a la hora de la aplicación utilizarla como la nivelación y también para presionar el producto en tu uñita y te quede bien acomodado siempre vamos a utilizar la parte central